Hola, aprovechando que le he puesto unas cuerdas que están relativamente nuevas a mi viejo Talmus, he pensado que ya tocaba hacer una pequeña review de este bajo, cuya marca muchos no conoceréis, porque es una marca que ya ha desaparecido, Talmus. La verdad es que lo poco que sé de la marca es de leer por ahí, pero vaya, hay controversias varias alrededor de la marca. Al menos lo que yo tengo entendido es que eran unos instrumentos que traía y distribuía Talavera Musical, que era una tienda de Valencia de instrumentos, y que era lo que se podía comprar si uno no tenía muchas posibilidades. El instrumento en sí ha aguantado bien el paso de los años, hay gente que dice que son de contrachapado, incluso de aglomerado, la verdad es que no lo sé, porque como podéis ver, está acabado en color rojo por todos los lados, y no tengo intención ninguna de decaparlo ni hacerle nada al respecto. Los afinadores están bastante bien, siguen cumpliendo su función, son tipo goto, los he visto de peores, en instrumentos más caros. El puente también está bastante bien, mejor que algunos puentes que monta Fender con sus muellecitos y sus tornillos de pacotilla. Este tiene sus dos llaves Allen, sus guías para la selleta, son las pastillas, pues no tengo ni idea de si son de alguna marca, no lo creo. Me da que pensar que están montadas en paralelo, porque cuando pones el switch en el medio de las dos pastillas, tienes control de volumen, volumen y tono, y cuando cortas una, sigue sonando la otra. Con lo cual, pues eso, me da que pensar que están montadas en paralelo y no en serie. Y bueno, sin más dilación, os voy a hacer un poco una muestra de los sonidos que tienen. Voy a subir un poquito aquí para que sea mejor, aunque me corte un poco la cabeza. Pastilla de graves, está el tono abierto, pues este sería el sonido de la pastilla de graves. A ver, le voy a cerrar el tono y voy a tocar un poquito más a los Jameson. Más o menos a la mitad. Vale, las dos pastillas, tono abierto. Un poco la configuración que me gusta prácticamente en todos los bajos que tengo con doble pastilla, que es cerrar un poquito por ahí, un poquito la pastilla de graves y dejar la pastilla de agudos abierta. Y la pastilla de agudos, pues ahora está con el tono abierto. Con el tono cerrado. Más o menos a la mitad. Más o menos a la mitad. Para los amantes del slab os voy a poner un poco así con la pastilla de graves y el tono Está abierto ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado y no abandonéis vuestros primeros bajos, que luego los echamos de menos. Venga, hasta luego.